Continuamos con la unidad 4 correspondiente al tema de ondas en plasmas. En la última clase analizábamos las ondas acústicas iónicas. Como dice el nombre, son ondas en los iones y hay dos posibles entornos en los cuales podría darse esta onda. Una posibilidad es que tengamos un campo magnético axial como este que les estoy indicando acá. Tenemos el campo magnético externo constante en la dirección axial. El plasma es un plasma cilíndrico como logramos ver aquí. Y la onda acústica iónica se propagaría en dirección paralela a ese campo magnético B sub cero. Entonces tendríamos el vector número de onda apuntando en esta dirección. Esta onda también está presente cuando no hay campo magnético. Cuando el B sub cero es cero. Entonces tenemos esas dos posibilidades de que se propague en dirección paralela a un campo magnético uniforme o se propague en ausencia de campo magnético. Si nosotros hacemos el análisis de linealización que hicimos en clases anteriores y obtenemos la relación de dispersión, el resultado que vamos a obtener es este que está aquí. Donde aquí aparece un término velocidad llamado velocidad sub s. Es un valor constante que depende de las temperaturas de las especies. Depende de la temperatura de los electrones, de la temperatura de los iones, de la masa de los iones. Por eso una mayúscula. Entonces esto que estoy encerrando en rojo corresponde a la velocidad v s. Como pueden ver, si sacamos raíz a ambos lados, lo que tendríamos es que omega es igual a k por v s. Y entonces podemos despejar omega entre k. Es igual a v s. Si recordamos, omega entre k es la velocidad de fase. Entonces la velocidad de fase sería v s. Donde el valor de v s es esto que está encerrado. De igual manera, si calculáramos la velocidad de grupo, como la velocidad de grupo es la derivada de omega respecto de k, entonces si derivamos esta expresión nos vendría a dar v s. Por tanto, la velocidad de grupo es v s y la velocidad de fase es v s. Entonces en la onda acústica iónica, la velocidad de fase y la velocidad de grupo son las mismas. Esa velocidad va a depender de la temperatura de las especies, como vemos ahí. Bien, si esa relación de dispersión la graficamos, omega k, claramente nos queda una línea recta. Y eso, y con eso insisto, de que en cualquier punto la pendiente corresponde a la velocidad de grupo y aquella línea recta que va desde el origen hasta el punto de interés corresponde a la velocidad de fase. Entonces estas dos líneas rectas tienen la misma pendiente, lo que indica que la velocidad de grupo y la velocidad de fase es la misma, como lo mencioné antes. Algo muy importante de tener presente en la onda acústica iónica, es que puede existir, aunque la temperatura iónica sea despreciable. Suponga usted que la temperatura iónica es cero, aún así la onda acústica iónica existe. Y comentaba eso porque si tenemos los iones, suponga que la temperatura del conjunto de iones es prácticamente despreciable, lo que quiere decir que la energía cinética promedio de ellos es muy, muy baja. Los que tienen mucho movimiento serían los electrones. Claramente entre los iones y los electrones se establece un campo eléctrico. Los electrones son más dinámicos, se van a mover más, y por la fuerza de Coulomb generan perturbación en los iones. Entonces aunque la energía cinética promedio de los iones sea muy, muy baja, como para decir que la temperatura de ellos es prácticamente nula, la interacción con los electrones, y esto es con la energía cinética promedio de los electrones, hace que como ellos interaccionan por fuerza colombiana, consecuencia de un campo eléctrico, los electrones tienen la capacidad de perturbar los iones por esa misma interacción electromagnética. Entonces aunque la temperatura de los iones sea nula, o cero, aún así esta onda va a existir, porque el campo eléctrico establecido entre los iones y los electrones hace que se perturbe el movimiento de los iones, y por tanto la onda existe. ¿Cómo se puede medir y generar estas ondas? Tenemos unos magnetos, aquí esto es un corte transversal, tenemos un plato de tungsteno que se calienta, emite electrones, se ioniza el gas, tenemos el volumen del plasma, que aquí lo podemos considerar como un cilindro, ponemos aquí lo que llamamos una rejilla de excitación, y aquí ponemos una rejilla de recepción. Conectamos esto a un generador de señales sinusoidales, y eso perturba el plasma, generando una onda que se propaga y que es recibida en la rejilla de recepción. Entonces llevamos esa señal a un osciloscopio. Lo que nosotros haríamos es comparar la onda que excitó con la onda que recibimos, y medir el desfase entre una onda, entre la onda de excitación y la onda recibida. Aquí pueden ver varios ejemplos, esta es la onda que se excitó, y esta es la onda que se recibe, amplificada por 50. Claramente hay un desfase entre la onda que excitó y la onda que se recibe, con una separación entre rejillas de 3 centímetros. Aquí tenemos una separación de 5.5 centímetros, y vemos que también hay un desfase entre la onda de excitación y la onda recibida. Entonces nosotros podemos medir ese desfase, entre la onda de excitación y la onda recibida, y podríamos graficar el desfase de la onda de excitación y recibida, versus la separación entre las rejillas, tanto la de excitación como la de recepción. Y podríamos hacer eso para distintas frecuencias de excitación, por ejemplo, 10 kHz, 20 kHz, 30 kHz, 40 kHz, 60 kHz. Aquí tendríamos los resultados del desfase de la onda en función de la separación de las rejillas. Entonces, entiéndase esta separación aquí entre estas dos. Como pueden ver, independientemente de la frecuencia, la relación sigue siendo lineal. Y lo interesante, no vamos a entrar muy en detalle, pero la pendiente de esta línea recta que ajusta los puntos experimentales, va a corresponder a la velocidad de fase. Acordémonos que en esta onda la velocidad de fase y la velocidad de grupo son las mismas. Entonces, si esta pendiente es la velocidad de fase, por defecto ya tenemos la velocidad de grupo. Entonces, podríamos calcular esta pendiente, tendríamos la velocidad de fase para 10 kHz, esta pendiente, velocidad de fase para 20 kHz, y así sucesivamente. Y entonces, pintar aquí la velocidad de fase, la velocidad de fase que se obtiene con la pendiente de cada una de estas líneas rectas. Aquí se hace para dos átomos ionizados, para potasio y cesio. Claramente el cesio es mucho más másico. Entonces, podemos ver en la velocidad Vs que además de depender de las temperaturas, depende de la masa de los iones. Por tanto, si la masa del ion es mayor, esta velocidad Vs es más pequeña. Como podemos ver aquí en los datos experimentales, como el cesio es más másico, su velocidad de fase o velocidad de grupo es menor. Porque en la relación de dispersión, la velocidad Vs depende inversamente de la masa de los iones. Esto nos demuestra la independencia de estas ondas acústicas iónicas de la frecuencia. Porque vean que a pesar de que yo cambio la frecuencia, no estoy viendo un cambio en esa velocidad de fase. No está cambiando la velocidad de fase. Se mantiene constante la velocidad de fase. Entonces, eso me dice a mí que para una onda acústica iónica, la velocidad de grupo o velocidad de fase no depende de la frecuencia como tal. Muy bien. Ahora, la relación de dispersión que obtuvimos anteriormente o que yo les mostré, se obtuvo considerando que la densidad de electrones es igual a la densidad de iones. Eso se conoce como aproximación del plasma. Si nosotros no utilizáramos la aproximación del plasma e hiciéramos todos los cálculos para obtener la relación de dispersión, obtendríamos un factor de corrección a la relación de dispersión. Insisto, esta es la relación de dispersión obtenida si consideramos que la densidad de electrones y de iones es exactamente igual. Pero si no lo hiciéramos así, el libro de texto de referencia del curso lo demuestra muy cuidadosamente, la relación de dispersión pasaría de ser esta, que es la que venimos utilizando, a ser esta otra. La gran diferencia entre una y otra, la podemos marcar aquí, es, si observamos con cuidado, es este término que aparece aquí. En el momento que este término sea muy, muy pequeño o se haga cero, volvemos a tener la misma relación de dispersión que obtuvimos considerando que la densidad de electrones y la densidad de iones es exactamente la misma. Esta que está aquí, esta relación de dispersión como un todo, se obtuvo considerando de que no necesariamente la densidad de electrones y iones es la misma. Entonces, esta expresión es mucho más general para el caso de una onda acústica iónica. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí en este término? Tenemos, tenemos el número de onda y tenemos la longitud de divide. Si nos acordamos, K es igual a 2pi partido de lambda por definición. Entonces, podemos sustituir K como 2pi partido de lambda y tenemos esto. Insisto, este lambda sub d es la longitud de divide. Esa longitud en la cual un campo eléctrico desee se apantalla. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si este término se hace muy, muy importante? Entiéndase, ¿qué pasaría si este término crece mucho? Crece mucho. Bueno, para que crezca mucho, en primer lugar, para que sea un valor muy, muy grande, necesitamos que la longitud de onda tienda a cero. Si recordamos, hay una relación inversa entre la longitud de onda y la frecuencia. Si la longitud de onda tiende a cero, haría este cociente como un todo muy, muy grande. El lambda tendiendo a cero corresponde a una frecuencia muy, muy grande. Entonces, este término de aquí sería valioso cuando tengamos frecuencias muy, muy grandes. Para frecuencias altas, este término se vuelve importante, se vuelve completamente importante, no se puede descartar. Para frecuencias bajas, por ejemplo, bueno, ahora no mencionaré alguna, pero para frecuencias bajas, este término sí se podría despreciar, porque lambda tiende a infinito y por tanto todo este término tiende a cero. Resulta que si este término es mucho más grande que uno, podemos despreciar este uno porque se vuelve muy pequeño y uno sustituye lo que corresponde a la a la longitud de Ibai, se acuerdan ustedes que tiene esta dependencia, va a y considera que la temperatura de los iones es cero, entonces logramos que todo este término, todo este término tienda a esto que les muestro aquí. donde esto ya después de acomodar y simplificar vemos que corresponde a la frecuencia del plasma pero de los iones, recuerden ustedes que la masa grande es la masa de los iones y se distingue de la frecuencia del plasma electrónico en que se utiliza omega mayúscula, cuando tenemos omega mayúscula nos referimos a los iones y cuando tenemos omega minúscula p nos referimos a la frecuencia del plasma de los electrones. Entonces a lo que voy es que cuando tenemos frecuencias muy muy altas, frecuencias que tienden a infinito, la longitud de onda tiende a cero, este término se hace muy muy grande y todo este término tiende a la frecuencia iónica del plasma. Vamos a ver eso gráficamente para entenderlo un poquito mejor. Primero que todo recordar y convencernos de que la longitud de Ibai es un término que cambia muy poco entre plasma y plasma y eso lo podemos ver aquí. Aquí tenemos la magnetósfera, la ionósfera, las llamas, las descargas luminiscentes, los plasmas de fusión. Observen que las longitudes de Ibai van de un micrómetro a un milímetro, un centímetro, un metro, diez metros. Entonces, los cambios no son tan tan drásticos, es decir, esta longitud de Ibai no termina siendo un parámetro que cambie drásticamente, lo que determina la magnitud de este término es la longitud de onda, si la longitud de onda tiende a cero o tiende a infinito. Muy bien. Entonces, podríamos hacer una comparación entre ondas electrónicas y ondas iónicas acústicas. Esta es la relación de dispersión de las ondas electrónicas en el plasma y graficado queda de esta manera. Lo que podemos observar es que para frecuencias bajas, recordemos que frecuencias bajas significan números de onda bajos, sería esta posición de aquí, para frecuencias bajas la frecuencia de la onda es bastante constante, pero para frecuencias altas esto es para números de onda grandes, la frecuencia de la onda cambia y cambia principalmente de una manera lineal. Tal vez recordar aquí para insistir bastante la relación entre K y la longitud de onda. K es 2pi partido del onda y nosotros sabemos que lambda guarda una relación inversa con la frecuencia. Eso nos lleva entonces a que números grandes de K significa frecuencias altas, números pequeños de K significa frecuencias bajas. Entonces aquí propiamente aquí tenemos frecuencias bajas y aquí tenemos frecuencias altas. Entonces para frecuencias bajas la frecuencia de la onda es bastante constante pero para frecuencias altas la frecuencia de la onda sigue una relación lineal. Eso para ondas electrónicas. Para el caso de ondas iónicas, ondas en los iones, lo que estamos viendo es que para frecuencias bajas este término se desprecia y tenemos una relación de dispersión que dijimos que la velocidad de fase y la velocidad de grupo era la misma y que se guía una relación lineal. Pero lo que pasa es que para frecuencias altas que sería por aquí lo que estamos viendo con el análisis rápido que les mostré es que este término se vuelve importante este de aquí no desaparece se mantiene y al tender este valor a un valor muy grande esto como un todo tiende a la frecuencia del plasma iónico observen aquí la asíntota de la frecuencia del plasma iónico entonces esta relación de dispersión para frecuencias altas tiene como asíntota la frecuencia del plasma iónico eso nos lleva entonces a que esta relación de dispersión para frecuencias altas para frecuencias altas que sería aquí la frecuencia de la onda es constante y es justamente la frecuencia del plasma iónico y si vemos es opuesto a lo que vemos en la onda electrónica porque la onda electrónica para frecuencias bajas la frecuencia de la onda es constante mientras que en esta para frecuencias altas la frecuencia de la onda es constante y para la electrónica para frecuencias altas la frecuencia de la onda sigue una relación lineal esta para frecuencias bajas la frecuencia la onda sigue una relación lineal entonces es muy interesante porque ambas son opuestas en cuanto comportamiento. Entonces, insistir, estos son ondas que suceden en electrones y estos son ondas que suceden en guiones. ¿Por qué se le llama onda acústica iónica? Porque la onda de sonido como tal tiene también en su velocidad de sonido una dependencia de la temperatura del aire, de la masa del aire y la constante del Bosman. Entonces es un tema de analogía, de similitud en la forma de la velocidad de grupo. No es que en el plasma se propaguen ondas de sonido, no. Es simplemente se le pone esa etiqueta porque tiene la misma dependencia. Punto de aparte, ahora vamos a hablar de otros tipos de ondas llamados ondas ciclotrónicas. Estas ondas, a diferencia de las acústicas iónicas que se propagan en la dirección paralela, éstas se propagan en la dirección perpendicular. Entonces volvamos a dibujar, aquí tendríamos el campo magnético que sería B sub cero y lo que les estoy diciendo es que esta onda ahora se va a propagar en una dirección perpendicular. El caso que teníamos antes era que se propagaba en dirección paralela. Las acústicas iónicas se propagan en esta dirección paralela, pero la que les voy a mencionar ahora se propagan perpendicular al campo magnético de sub cero. La relación de dispersión que siguen estas ondas es esta que vemos aquí, donde aparece este término omega c. De nuevo, la mayúscula en omega quiere decir que estamos hablando de iones, de una frecuencia sobre iones y esto específicamente la frecuencia ciclotrónica, ciclotrónica en los iones, omega mayúscula sub c, frecuencia ciclotrónica en los iones, que es la frecuencia con la que giran los iones alrededor de la línea de campo. Claramente, al igual que la del caso de los electrones, depende de la carga del campo magnético y de la masa de la partícula cargada, que en este caso son iones. Entonces, vemos que la frecuencia de esta onda, que se propaga perpendicular, se obtiene de sumar el cuadrado de la frecuencia ciclotrónica iónica más un término que depende del número de onda y la velocidad del sonido del... Vamos a ver, sería la velocidad del... ¿Cómo se podría traducir esto? No es del sonido, porque es una analogía, ¿verdad? Pero la velocidad Vs depende de constante de osma y temperatura, análogo al caso del sonido. Este Vs es el mismo Vs que les mostré antes, tal cual. Lo que vamos a considerar aquí, por un tema de simplicidad, vamos a considerar que la temperatura de los iones es bastante baja, que no hay campo eléctrico inicial y que el plasma está prácticamente quieto, pero sí que el plasma está inmerso en un campo magnético B sub cero y con una densidad bastante uniforme. Este diagrama, que me interesa mucho que lo entiendan, representa aquí la dirección de Vs sub cero. Observen, aquí está Vs sub cero y tenemos la propagación de la onda en esta dirección, que puede ser perpendicular o casi perpendicular. Vamos a decir que cuando es casi perpendicular o un ángulo diferente a 90, la onda sigue esta relación de dispersión como tal. Entonces, para el caso diferente a paralelo, que serían las ondas acústicas iónicas, la onda, llamada en este caso onda ciclotrónica iónica electrostática, sigue esta relación de dispersión que tenemos aquí. Insisto, esto es una onda en guiones que se llama ciclotrónica iónica electrostática, a diferencia de la acústica iónica que se propaga en la dirección paralela. Tratando de hacer una explicación del comportamiento de esta onda, como es una onda que se da en presencia de campo magnético, recordemos que el guión también hace su movimiento ciclotrónico. Y esto es una onda que se propaga en dirección perpendicular, dijimos, perpendicular al campo magnético. Es decir, se puede propagar para acá o se puede propagar para acá, porque aquí tenemos el campo magnético saliendo de la diapositiva. Entonces, la onda estaría haciendo esto, propagándose en esta dirección. Claro, el ión hace un movimiento ciclotrónico, pero a la vez está experimentando un movimiento lateral. Entonces, no forma círculos exactos y no forma elipsis por el mismo movimiento lateral que tiene. Por el campo magnético tiene un movimiento circular, pero por el movimiento lateral termina formando una elipsis y entonces se forman zonas de compresión y rarefacción. Y por tanto, en la dirección perpendicular vemos la propagación de una onda. Recuerden ustedes, y aquí insisto en eso, de que este omega mayúscula sub c es la frecuencia ciclotrónica, pero en los guiones. Y el v s es esa velocidad que depende del producto kt partido de m, análogo a la onda de sonido. Entonces, en el supuesto de que este término sea muy, muy pequeño, por alguna razón de que las temperaturas sean muy bajas, si esto se hace cero, lo que tendríamos tal cual es simplemente la frecuencia ciclotrónica de los iones. Pero si este término es importante, porque la temperatura de los electrones o la temperatura de los iones crezca, entonces tendríamos que la frecuencia de esa onda va a depender de esa frecuencia ciclotrónica más lo que contribuya a esta parte de aquí. Muy bien. Insistirles de que esta es una onda rigurosamente que se propaga cerca de 90 grados. Se suele decir que es perpendicular, pero es cerca de 90 grados. Hay un... Cuando esta onda rigurosamente adquiere una propagación completamente perpendicular, se convierte la onda en una oscilación, que ya la vamos a ver. Pero de momento me interesa que entiendan que estamos hablando que es cerca, cerca de 90 grados. Y la onda tiene esa relación de dispersión. Algunos detalles interesantes que me gustaría mencionar. Si ustedes observan, supongan que tenemos un campo eléctrico variando sinusoidalmente, entonces va a estar cambiando dirección. Si nosotros recordamos, la deriva... la deriva E cruz B. Creo que sí. Entonces... Si tuviéramos un campo eléctrico variando sinusoidalmente y nos acordamos de la deriva E cruz B, observen lo siguiente. Como tengo un campo magnético y tengo un campo eléctrico, hagan ustedes con su mano derecha E cruz B. Va a quedar... Va a quedar justamente el dedo apuntando en esta dirección y cuando el E está al otro lado, el movimiento es para el otro lado. Entonces esto es muy interesante porque las partículas, al haber un campo eléctrico y un campo magnético, experimentan la deriva de cruz B. Y entonces ellas también tienen un movimiento en esta dirección. Tienen un movimiento en esta dirección. Tal cual. Entonces es muy interesante. Los movimientos en onda se vuelven verdaderamente complejos. Si hiciéramos el mismo experimento del potasio, el cesio, el cesio que vimos antes y medimos para distintas frecuencias y distintos campos magnéticos, cómo esta onda depende de la frecuencia ciclotrónica iónica que depende del campo magnético, nosotros podríamos variar el campo magnético y medir la frecuencia de las ondas y veríamos una relación casi lineal. Como pueden ver, al ser casi lineal con el campo magnético, quiere decir que en este experimento el campo magnético era suficientemente grande, suficientemente importante para que este término fuera más importante que este otro. O sea, este término era muy pequeño y estas pequeñas diferencias que ustedes ven aquí entre la línea recta y los puntos experimentales, esas pequeñas diferencias se deben justamente a este término rojo. Es una contribución muy pequeña en este caso lo que estaba dando este término rojo a la frecuencia de la onda. La frecuencia de la onda estaba dependiendo principalmente de la frecuencia ciclotrónica iónica. Pero entonces vemos como a través de un experimento como este, variando el campo magnético, midiendo la frecuencia de las ondas ciclotrónicas iónicas electrostáticas, podemos obtener esta relación lineal que podemos ver aquí. Donde la línea recta corresponde específicamente y únicamente a la frecuencia ciclotrónica. Recordar el tema de la aproximación del plasma. Esta es la ley de Gauss. La ley de Gauss. ¿Qué es la densidad de plasma? ¿Qué es la densidad de plasma? si hay una densidad de carga, claramente en habla.es es diferente de cero porque la densidad de carga es diferente de cero. Pero cuando uno habla de la aproximación de plasma, lo que está considerando es que las densidades de ambas especies son rigurosamente iguales. Entonces es que este término y este término se hacen iguales y eso lo representamos aquí. Recordar que Z es el nivel de ionización y representa cuántos electrones se le está quitando al átomo. Si se le quita uno, Z es uno y si se le quita dos, Z es dos. Eso se llama como nivel, se llama nivel de ionización. Entonces la aproximación del plasma es considerar que la densidad de carga es rigurosamente cero, que las dos densidades son rigurosamente iguales. Eso va a ser válido únicamente para frecuencias bajas. Nada más. En frecuencias altas ya esta condición no se puede usar. Pero la aproximación del plasma considera que la densidad de carga es igual a cero, pero establece que uno no puede considerar que en habla.de es igual a cero. Sigue manteniendo lo diferente de cero. Es más un artilugio matemático, pero funciona y entonces se suele utilizar bastante. Muy bien. Eso era para recordar el tema de la aproximación del plasma. Resulta que cuando nosotros tenemos rigurosamente una propagación en 90 grados, el caso anterior era cercano a 90 grados, pero cuando rigurosamente está en 90 grados, la onda que vimos anteriormente se convierte en una oscilación. Recordemos que una oscilación es una velocidad de grupo igual a cero. No se transporta energía. Esta oscilación en los guiones es una oscilación en los guiones, se le llama oscilación híbrido inferior cuando rigurosamente tenemos una propagación en 90 grados. si utilizamos la aproximación del plasma para obtener la relación de dispersión para esta oscilación, el resultado que obtenemos es este, que la relación de dispersión depende de la frecuencia ciclotrónica iónica, que la recordamos aquí, y va a depender también de la frecuencia ciclotrónica electrónica. Vean ustedes la diferencia, cuando es omega pequeño, uno lo asocia con electrones y cuando es omega mayúscula, lo asocia con los guiones. Si quieren ver cómo obtener esta relación de dispersión, la pueden obtener o la pueden ver en el libro de Francis Chen. Ahí viene la deducción de cómo se obtiene la relación de dispersión. Pero vemos entonces que la frecuencia de esta oscilación llamada híbrido inferior va a depender de estas dos frecuencias ciclotrónicas. Eso obteniéndola con la aproximación del plasma. Si no usáramos la aproximación del plasma, nuestra relación de dispersión pasa de ser esta que les mostré antes a convertirse en esta. Insisto, si usted quiere ver el detalle de cómo se obtienen estas relaciones de dispersión, lo pueden ver en el libro de Francis Chen. Por un tema de tiempo no las estamos deduciendo. En este caso entonces no se utilizaría la aproximación del plasma y esto sería ya un caso mucho más general. Interesante es que ya en este escenario aparece la frecuencia del plasma iónico que depende de la densidad aquí hay un error depende de la densidad iónica y de la masa de los iones como tal. ahora vamos a hablar de ondas electrónicas de carácter electromagnético eso es lo que vamos a hacer en la siguiente parte de nuestra clase. de la